Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy te voy a mostrar como completar el desafio Reune blipanos de juguete en cañon, condominio, caserio, colesterol o pueblo pesquero En esta ocasión te voy a mostrar como completar este desafio lo antes posible Pero bueno antes que tu y antes que nada ya sabes no se te olvide suscribirte, bueno dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos Y también recuerda obviamente a utilizar mi codigo de creador HiGoGT en la tienda de Fortnite que en serio me es de mucha pero mucha ayuda para seguir creando mi contenido todos los dias Bueno vamos a irnos a una partida rapidamente para que les pueda mostrar las ubicaciones correspondientes En esta ocasión para poder comenzar el desafio tenemos que irnos hacia la ubicación de caserio colesterol Aquí vamos a comenzar para encontrar estos mismos biplanos Así que bueno en esta ocasión ya nos iremos acercando y para el primer lugar o la primera ubicación tendremos que estar cayendo correspondientemente en esta ubicación Así que bueno nosotros simplemente vamos a entrar y vamos a estar encontrando uno de estos biplanos de juguete luego luego en la entrada Casi casi aquí bueno al ladito de lo que vendría siendo la de esta de mejoras el banco justamente entramos A mano izquierda al ladito del banco de mejoras estaríamos encontrando el primero de tres De aquí no se preocupen vamos a irnos no muy lejos venimos por acá rompemos esta como pared Volvemos a romper esta otra pared que le sigue por acá Y bueno vamos a brincar aquí para podernos cruzar hacia esta parte del medio al lado de esta moto Y atrás de estas piedras vamos a encontrar el segundo de estos biplanos Justamente la ubicación estaría aquí la primera la segunda aquí Y bueno de aquí nos iríamos avanzando justamente así como lo estoy haciendo yo en esta ocasión Nos venimos justamente por todo este lado si te quieres ir por todo esto pues vete detrás de todo esto Hasta llegar justamente hacia esta ubicación que bueno sería atrás del de este de caserío colesterol Y justamente en lo que vendría siendo esta misma como resbaladilla estaremos encontrando el tercero de estos biplanos de juguetes Ya con este aquí la ubicación la estarías encontrando justamente hasta acá La primera la segunda y la tercera la estaríamos encontrando por aquí Y ya tendríamos el desafío completado así que bueno espero que este video te haya gustado Te haya sido de utilidad recuerda dejar tu like suscribirte y compartirlo con todos tus amigos Nos vemos en la próxima adiós adiós amiguitos